Me llamo Blanca Guineo Chaita, tengo 23 años, estudié comunicación audiovisual aquí en la Universidad de Burgos y ahora mismo estoy trabajando en el departamento de publicidad y marketing de la universidad que se llama Hubo Espacio. La concejal más joven del consistorio burgales se animó a dar el paso con la coalición Imagina Burgos con el propósito de iniciar el contacto con los ciudadanos. Asegura haberse presentado por una cuestión de responsabilidad. Al final estar un poco harta de decir que mal se hacen las cosas en política, pues si se hacen mal las cosas en política las tendremos que hacer nosotros. Empezar a dejar de responder a los intereses de lo que es la sociedad, de lo que es la mayoría y empezar a responder a otro tipo de intereses. Perder la perspectiva social, con todo el contexto de la crisis, lo que se necesita, ayudas sociales. Yo creo que en parte eso y también por cuestión de participación y de transparencia, que yo creo que son elementos claves ahora mismo. Las áreas que le resultan más interesantes del ayuntamiento son las relacionadas con la cultura y los servicios sociales. Asegura estar aprendiendo mucho del cabeza de lista Raúl Salinero. Tenemos mucha suerte de contar con él porque al final somos seis personas y cinco somos nuevas. Raúl ha estado batiéndose el cobre estos últimos cuatro años el solito allí. Y la verdad es que viendo un poco cómo hemos entrado nosotros y nuestro comienzo, lo ha tenido que ser muy duro y tenemos mucha suerte de contar con su apoyo, con su experiencia y con la gran calidad de persona que tiene. Blanca Guinea es la número cuatro de la lista municipal de Imagina Burgos. ¡Gracias!